El piloto mexicano Checo Pérez, ganador del premio de Mónaco, respondió a las acusaciones de infidelidad luego de ser captado en una fiesta besándose en la boca con una mujer que no es su esposa. El campeón mexicano dijo en sus redes que había visto ya los videos y tomaba responsabilidad sobre ellos. Señaló que todo fue una mala fiesta que no supo controlar y que estaba más unido que nunca con su esposa. Cabe señalar que tras estas acusaciones, su pareja, su esposa, la madre de sus hijos, quitó la foto de Instagram donde estaban ella y Pérez y eliminó la opción de colocar mensajes en las publicaciones. Y bueno, tras tomar fuerza esos rumores de separación de Shakira y Piqué por una supuesta infidelidad del futbolista, pues salieron a la luz imágenes reveladoras y aquí se las voy a mostrar. En ellas aparecen ambos juntos saliendo de la casa, aunque muestran otras imágenes donde ahí se ve a Piqué tocando el timbre de la puerta como que no tenía llave, ¿verdad? Bueno, por otro lado, también se dio a conocer que el pasado sábado una ambulancia llegó a la casa de Shakira según fuentes de nuestros compañeros de la Mesa Caliente porque su papá, William Mebarak, sufrió una caída y tuvo que ser transportado al hospital. Se sabe que don William sigue hospitalizado, pero en condición estable y esperamos que se recupere muy, pero muy, muy pronto. Gracias. 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 Gracias.